Y esto es para el Colocor Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Por la vida Sueña corazón, ama corazón Intentamente Hoy tienes la suerte de haber encontrado Alguien que también te quiere a ti Pues el amor hoy te ha llegado Debes de pensar en no dejarlo ir Y si alguien te entregó también su corazón Canta corazón, ríe corazón Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Ya no sufras Por la vida Sueña corazón, ama corazón Intentamente Canta corazón, ríe corazón No sufras ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor se va como una sombra yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde va A dónde va Jamás te olvidaré Como un fantasma Jamás yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Yo te entregué Sin miedo debes amarme Sin temor lo debes hacer Dios solo te amo Y deseo tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos Hasta enloquecer Quédame Quédame Como siempre quisiste besarme tú Amame Como solo tú lo sabes hacer Quédame Como nunca has querido tú Y entrégate Y entrégate Por primera vez Yo solo te amo Y deseo Y deseo tu cuerpo mujer Quédate 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 Entrégate, pero entrégate por primera vez. Sous-titrage ST' 501 Aquí en mi libreta guardo yo tu nombre Y una flor marchita que murió de ser Hoy las primaveras parecen invierno sin tu amor Aquí en mi libreta tengo los poemas Que nunca termino jamás de leer Y en mi viejo libro tengo yo la fecha de tu adiós En aquel café donde me gritó Lo nuestro acabó Vete por favor no vuelvas más O en aquel café donde yo quedé Lleno de dolor dejo de latir mi corazón ¡Gracias! Aquí en mi bolsillo guardo aquel cassette Que me regalaste llena de emoción Y me dedicaste siempre con cariño una canción O en aquel café donde me gritó Lo nuestro acabó Vete por favor no vuelvas más O en aquel café donde yo quedé Lleno de dolor dejo de latir mi corazón ¡Gracias! 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 Y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí Yo te amo cada vez Desde desde ti Ya te vayas por favor Tú bien sabes que te vas a doblar Pero Yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí No quiero pensar No te vayas, por favor quédate aquí Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Con un gusto amargo, no quiero pensar Que tiene en tus ojos, que yo no te olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como mala hierba, no quiero pensar No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí